Salidos de cuentas 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 ser padre y tiene que cruzar todo Estados Unidos de punta a punta para ir a ver a nacer a su hijo. Pero tiene un problema al final con el avión, tiene que bajar al último momento y se ve perdido y sin forma de llegar a ver a su hijo a tiempo. Pero encuentra un tipo, que es alguien que interpreta a Jack Kalifianakis, raro, que va con el perro, que le dice, mira, tú tienes que ir al mismo sitio, te pago y voy contigo en coche, vamos a ir compartiendo gastos. El otro le parece bien y se juntan. Pero en esto que entra una especie de choque de personalidades porque Robert Downey Jr. interpreta aquí nuevamente a un tipo rico, exitoso, guaperas, elegante, selecto y de buen ver, como aquel que dice, pero también muy ególatra, muy narcisista, mirar por encima del hombro. Y Jack Kalifianakis es un perro, es un tipo así como de jeje, súper risueño, más barrio bajero, tiene salero, no, tiene chispa, tal, pero luego también es un torpe, dicen cosas fuera de lugar y claro, al otro le incomoda y se crea un montón de situaciones de enfrentamiento, ¿no? Porque uno, claro, el tipo, el arquitecto, no, Robert Downey Jr., depende de él para llegar, pero joder, lo que le cuesta aguantarlo, ¿no? Y está ahí pensando y pensando a ver, de alguna forma, de poder deshacerse de tener que soportar su compañía, ¿no? Y en este enfrentamiento pues irán viviendo un montón de aventuras, de historias, que bueno, hacer que la verdad lo pases francamente bien. Yo me reí bastante con la película, el guión es bastante divertido, la moralina final también está bastante bien, es una película que en definitiva cumple lo que promete, es una buena comedia y bueno, no pasa los anales de la historia, pero tenemos como punto gracioso que tenemos al gran Robert Downey Jr. y a Jack Kalifianakis, que es un tío genial, ¿no? Para estas películas de comedia, pues haciendo dupla en una historia de, bueno, de road movie, ¿no? A estilo americano, con esos toques de humor con tan mala leche, ¿no? Que le sabe poner a veces el director Thor Phillips a sus películas. Así que la verdad, si queréis pasarlo bien, disfrutar con una buena película de comedia americana y disfrutar, sobre todo si os gustan actores como Robert Downey Jr. o Galifianakis, pues adelante porque es una película que no os va a decepcionar, creo yo, que está muy, muy, muy bien y yo lo pasé muy bien. En fin, gracias.